¿Aún no eres mecenas de la SAN? Muchos son ya los particulares y empresas que participan en el programa de mecenazgo Yo Mecenas de la SAN. Con una pequeña aportación económica anual, puedes contribuir al sostenimiento de la Sociedad Artístico-Musical Santa Cecilia, de su escuela con un centenar de alumnos de todas las edades, de su banda escuela, su banda titular y su Big Bang, y, sobre todo, ayudar a mantener viva una tradición cultural y artística con más de 125 años de antigüedad, seña de identidad de Pozo Estrecho y de toda la comarca del campo de Cartagena. Infórmate en www.samsantacecilia.com Y recuerda, tú también puedes ser Mecenas de la SAN. ¡Gracias! ¡Gracias!